Hola que tal a todos amigos de Exitosa, el día de hoy nos encontramos con Itzel Delgado, él es medallista de los Juegos Panamericanos y también nos encontramos con Liesel Kruger, con quien vamos a hablar sobre el tema de Caritas Felices Iniciamos contigo Liesel, y como están chicos para empezar, como están? Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando Si, muchas gracias por tenernos aquí, muy contentos Liesel, háblame de Caritas Felices, de Misión Caritas Felices Es una asociación sin fines de lucro, fundada por peruanos y conformada por peruanos, todos somos voluntarios y estamos lanzando ahorita la 59 campaña Caritas Felices que está dirigida a operar a pacientes con labio y paladar hendido a nivel nacional a partir de los 3 meses de edad en el labio, a partir del año en el caso de paladar, totalmente gratuito y la campaña concretamente es este miércoles 14 de agosto, entre 8 de la mañana y 12 del mediodía para las evaluaciones pre-operatorias en la clínica Delgado, ubicada en Miraflores Me mencionaste antes de la entrevista, mientras venían acá y mientras conversábamos en todo el camino me mencionaste que Itzel fue parte de la campaña, fue imagen de la campaña Cuéntame un poco de esto, cómo sucedió, cómo lo llegaron a contactar para empezar y cómo fue todo este desarrollo de la campaña y cómo va a seguir siendo, no? Lo que pasa es que la conferencia de prensa para, digamos, lanzar formalmente la campaña fue ayer y tú sabes que siempre nos gusta tener a famosos que nos puedan acompañar y ser imagen y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de Itzel, de Yanisa, de Tamil, de Carlos, Susan Ochoa quienes fueron nuestras figuras en esta oportunidad y Sol Carreño que también se sumó nos sentimos muy orgullosos de ellos porque son chicos que nos han dado muchos logros producto de la tenacidad, producto del esfuerzo, producto de la buena salud también y entonces fue lindo lograr contactarlos a través de amigos y realmente conocerlos porque nos sentimos muy orgullosos como peruanos pero ahora también me siento muy orgullosa de que sean parte de la familia de Misión Caritas Felices es gente con un corazón maravilloso y que pone todo en todo lo que se compromete Justo este tema de Misión Caritas Felices me atrae mucho la atención principalmente porque es un tema social que no solamente afecta a una minoría en realidad afecta a muchas personas y estamos hablando de niños que son el futuro de alguna forma de nuestro país ¿Cómo nace esta idea de fundar Misión Caritas Felices? Somos siete fundadores, amigos, todos peruanos entre ellos un cirujano plástico, una enfermera, una odontóloga y coordinadores no médicos, o sea gente que no tenía nada que ver con medicina como en mi caso quienes estuvimos compartiendo en otras campañas, en otros lugares un poco y viendo esta necesidad porque el antes y el después es tan inmediato que vale la pena hacer el esfuerzo para realmente cambiarle la vida no solo al paciente sino también al acompañante la gente piensa que es un tema estético ah, tiene su labio abierto, no es así tiene el tema estético pero implica un tema nutricional no pueden comer de manera adecuada un tema, digamos, se reflían más, tienen más infecciones y el tema estético desencadena también en un tema emocional, social tiene un tema de terapia de lenguaje estos niños son los conocidos como gagos muchas veces ante los cuales les hacen bullying son niños que muchas veces no logran o no han podido llevar una vida normal porque los mismos papis no han tomado la decisión de incluirlos ha habido incluso antes mucha ignorancia respecto a este tema realmente ahora no, los papis ya tienen más acceso a internet a tener más información, antes no entonces es un tema que encierra muchas áreas no solamente la estética y realmente en una hora y con esfuerzo se cambia la vida de una persona y de su entorno así que decidimos fundar hace 14 años Misión Caritas Felices hemos hecho 58 campañas a nivel nacional gracias al apoyo a empresas privadas y hemos hecho, bueno, ahora la número 59 en la Clínica Delgado, como te vuelvo a repetir y nos sentimos muy felices y orgullosos porque con ellos hemos hecho ya 10 campañas y nos han abierto las puertas de manera muy generosa desde el primer momento, desde hace 5 años no solamente brindándonos pues el equipamiento las instalaciones que son espectaculares sino trabajamos en conjunto con especialistas de ellos médicos de Caritas Felices de la mano con médicos de la Clínica personal técnico, enfermería, laboratorio digamos ya hacemos un solo equipo entonces estamos felices de lanzar esta nueva campaña que estoy segura que va a ser muy exitosa gracias también a Exitosa que nos ayuda a difundirla y ustedes cumplen con esta, digamos, esta labor fundamental tú me decías, los deportistas, deportistas porque nosotros somos peruanos y consideramos que todos somos Misión Caritas Felices desde donde está cada uno puede apoyar y puede aportar para ayudar justamente unidos a más peruanos quienes lo necesitan ¿Cómo puede, son un equipo de voluntarios? ¿Cómo más gente puede sumarse a esta iniciativa? Sí, somos voluntarios médicos y no médicos si eres médico son especialistas en cirugía plástica odontología, psicología, nutricionistas, anestesiólogos terapistas de lenguaje, psicólogos, pediatras técnicos y enfermeros o sea, lo que es la parte médica y no médica también somos coordinadores y si quieren se pueden contactar con nosotros a través de Facebook o al 999-74-1727 ¿Cómo los puede encontrar en Facebook? para que la gente también tenga conocimiento Estamos como Misión Caritas Felices en Twitter también, como Misión Caritas Felices y en realidad, como te digo todos somos Misión Caritas Felices y lo importante es que es gratuito que están en las mejores manos con mucha experiencia, altamente calificados con toda la responsabilidad del caso porque estamos acá, nosotros operamos al paciente y estamos acá, generamos un vínculo con el paciente hay otros grupos, muchas veces extranjeros que vienen, operan y se van y si ese paciente pues tiene alguna complicación nadie lo puede ver en este caso nosotros estamos acá para eso Hacen un seguimiento de todo el proceso del paciente Absolutamente, no solamente operamos al paciente sino pues damos apoyo luego en becas de terapia de lenguaje seguimiento nutricional apoyo psicológico y odontológico en el caso de que el paciente lo necesite tratamos de cerrar todos los temas ¿Cómo se puede acceder a la operación? ¿Cómo ayudar a la organización también? Bueno, desde acá, gracias a ti hago un apoyo a las empresas privadas que quieran sumarse como lo está sin exitosa en estos momentos y que quiera y que pueda colaborar con nosotros con donaciones que quiera padrinar a un niño se comunica con nosotros laboratorios, ya sea para donación de medicinas alguna empresa no solamente de Lima sino de fuera porque nosotros hacemos campañas en Lima y provincias que por favor se contacten con nosotros y veremos la mejor manera somos entidad perceptora de donaciones legalmente antes de su NAP por lo cual podemos emitir la constancia correspondiente Estamos también con Itzel Delgado él es medallista de bronce nos ha traído un premio nos hace ahí si se muestra ante la cámara la medalla de bronce dime, ¿cómo fue la competencia? ¿Cómo la viviste al principio? ¿Cómo fue la concentración antes de...? Explícame todo este proceso que has tenido en los Juegos Panamericanos Bueno, la verdad es que ha sido un gran honor poder representar al Perú en una de las delegaciones más grandes que hemos tenido del país y la mejor presentación en los Juegos Panamericanos mi preparación para estos Juegos viene ya de hace varios años desde que me enteré que Lima iba a ser sede de los Juegos Panamericanos y que el stand-up paddle mi disciplina iba a ser parte de los Juegos vengo preparándome día a día entrenando dentro, fuera del agua física y mentalmente para los Juegos la verdad la competencia se dio el viernes pasado y hace una semana una competencia muy dura contra los mejores del continente la élite vinieron los mejores representantes de Estados Unidos, de Brasil Colombia, México y demás y bueno lamentablemente por un error perdí la medalla de plata me logré ubicar en la medalla de bronce en una llegada muy peleada junto con el colombiano que venía en cuarto lugar así es una llegada corriendo en la arena que nos separaron dos segundos corriendo al cruzar la línea de meta también muy contento de ser parte de la delegación de surf que ha sido la delegación más exitosa dentro de lo que ha sido el equipo de Perú hemos traído siete medallas al país entre los diez representantes que éramos así que muy contento por eso y también de ser parte de la delegación peruana que ya tenemos como 25 medallas y seguimos sumando medallas hemos roto el récord por dos que fue 12 medallas en lo que fue Toronto ahora tenemos 25 y seguimos sumando todavía los juegos acaban recién el domingo así que tenemos oportunidad de traer más medallas y seguir creciendo así que muy contento por toda esta experiencia y de todo lo que está abriendo los Juegos Panamericanos la verdad es que nos está poniendo en vitrina de todos los peruanos de todo el continente y de todo el mundo para mostrar nuevos deportes mostrar nuevos talentos y gente que día a día se rajan y entrenan dejando todo en la cancha para poder traerle estos logros al país Me comentabas que tu disciplina no es como el surf tradicional o el que todo el mundo conoce es el carreras stand up paddle que es distinto explícame un poco de esta disciplina o este anexo de lo que viene a ser el surf Así es, el deporte que yo practico es parte de la federación de surf pero no se trata de realizar maniobras sobre una ola como lo que es el surf sino lo que yo hago es parado sobre una tabla de stand up paddle que es una tabla bien grande que es lo suficientemente estable para poder estar parado en el mar con un remo en la mano remas para impulsarte y avanzar hacia adelante lo que yo hago son carreras empezamos todos juntos en una línea de partida parado sobre la tabla recorremos un circuito delimitado con bollas y al terminar el circuito el primero en cruzar la línea de meta es el que gana Mira, de aquí entre los comentarios del Instagram Vania se hizo presente Vania suba acá con nosotros dice ¿Cuánto le extrañas a Vania? Bueno, la extraño mucho a Vania la voy a ver ahora justo en unas horas así que nos vemos pronto Vania Mira, en los comentarios del en vivo te felicitan te agradecen por el triunfo que nos has traído yo quisiera que me cuentes como una curiosidad propia ¿Cuánto tiempo vives practicando este deporte? Bueno, yo vengo practicando deportes de agua casi desde los 5 años ¿Siempre ha sido stand up paddle? El stand up paddle es un deporte nuevo la verdad relativamente nuevo en el Perú no tiene más empezó en el 2011 en el Perú y yo lo vengo practicando profesionalmente desde el 2013 desde que tengo 14 años vengo entrenando este deporte y preparándome ¿no? ya compitiendo en competencias internacionales campeonatos mundiales y desde el año pasado yo soy parte de lo que es el tour profesional mundial de stand up paddle que son solo los mejores 24 representantes los mejores 24 atletas del mundo y yo soy el único peruano y latinoamericano compitiendo en este tour las próximas fechas van a ser en Nueva York dándole la vuelta a la Estatua de la Libertad y en Osaka, Japón para terminar con una competencia en San Francisco que corremos en olas grandes y después pasamos remando debajo del puente Golden Gate ¿Se acaban los panamericanos? ¿Algunos planes a futuro? ¿Qué piensas hacerlo de esta competencia que a muchos nos ha traído bastante alegría principalmente los peruanos porque tenemos un puesto reconocido tenemos un buen puesto ¿Quién dice que en el Perú no hay buenos deportistas? Si bien es cierto son buenos aficionados Claro eso es algo importante se apoya mucho a un deporte que no quiero especificar cuál pero falta más apoyo a los distintos otros deportes con estos panamericanos con estos panamericanos se ha demostrado que el Perú tiene capacidad para mejorar en distintas disciplinas deportivas y acá el surf y todos sus variantes es un claro demostrativo de todo esto ¿Qué planes a futuro tienes para todo esto? Bueno como bien lo mencionas el Perú es un país muy diverso con muchas oportunidades y muchas posibilidades para todos los deportes así que espero que los panamericanos puedan ayudar a promover más el deporte y con toda la infraestructura que dejan poder ayudar a que los deportistas entrenen y se preparen mejor para próximas competencias y tener mejores resultados poco a poco y más campeones mundiales campeones panamericanos y olímpicos ¿no? Como mencionaba antes lo que vengo apuntando es a las próximas fechas del Tour Profesional este año para representar al Perú en Nueva York en Osaka y en San Francisco pero luego también a futuro ya me estoy preparando para lo que va a ser el próximo ciclo olímpico empezando en los Juegos Bolivarianos en el 2021 luego los Juegos Sudamericanos en el 2022 Juegos Panamericanos en Chile en el 2023 y si todo sale bien poder ir a París en el 2024 para las Olimpiadas y seguir trayendo medallas para nuestro país y también para representar a todo el mundo que el Perú todavía puede dar mejores resultados en los distintos deportes ¿algún mensaje que quieran darle principalmente ustedes dos para las personas que están viendo este en vivo y para los que lo van a ver posteriormente en los videos? Bueno quisiera agradecer primero que nada a Misión Caritas Felices por contactarme y hacerme parte de lo que es su misión y lo que van a hacer este miércoles 14 quisiera invitar a toda la gente por favor que no tengan miedo que se acerquen el miércoles a la Clínica Delgado las evaluaciones son gratuitas para todos los niños de 8 de la mañana a 12 del día porque esto va a ayudar a muchas familias a que muchos niños crezcan saludables y puedan traer más sonrisas a sus casas así que invitar a todo el mundo a ser parte de Misión Caritas Felices y que nos acompañen ya lo dijo nuestro campeón los esperamos los esperamos con una vez más en la Clínica Delgado como venimos haciendo muy contentos con mucha con mucha ilusión con mucha responsabilidad y con todo listo para seguir dibujando juntos más Caritas Felices estuvieron aquí con nosotros en Exitosa también Misión Caritas Felices ya saben ya tienen todo el contacto algo más que agregar para finalizar esta entrevista que lo difundan que si alguien nos está escuchando conoce a un paciente con labio y paladar del nido que no pierda la oportunidad que le pase la voz porque no lo ves ese niño no está por la calle jugando ese niño muchas veces está escondido y merece una oportunidad de cambiar su vida y sobre todo en muy buenas manos muy bien estuvo con nosotros aquí en Exitosa Lisset Kruger y Itzel Delgado para nosotros aquí en vivo y luego lo vamos a ver en las distintas redes sociales chao y muchas gracias muchas gracias gracias